Claro, y también tenemos aquí desde La Paz, Baja California, dice soy Alex, tengo 24 años, los escucho haciendo la tarea, y los viernes el guardia y la fiesta yo voy a hacer. Ese muchacho va a llegar muy lejos, si los viernes en vez de irse a una pachanga se queda a hacer la tarea, quiere decir que para él primero es lo primero, excelente brother, muy amable, gracias por comentar aquí con nosotros.